La Fuerza Pública descartó la presencia de un posible artefacto explosivo sobre la vía en el sector de Acolzure, muy cerca al batallón Santander de Ocaña. Luego de que el personal especializaba un explosivo a realizar la verificación en el sitio, se determinó que se trató de alguien que dejó abandonados una motocicleta y un bolso, pero que en su interior no contenía ningún tipo de artefactos. Eso fue asistido de igual forma con equipos antiexplosivos con los que contamos en el municipio y con los caninos que ambas fuerzas tienen a su disposición para este tipo de eventos. Se verificó, se descartó por completo, se abrió la vía y los elementos fueron retirados y llevados a un parqueadero debido a que habían sido abandonados. Las autoridades manifiestan que desconocen en el momento quién es el responsable de dejar este vehículo abandonado, el cual fue registrado y no presenta ningún tipo de antecedentes. La moto estaba correctamente con respecto a los sistemas, el personal de automotores hizo la verificación completa de los sistemas de identificación como marcarios, no tenía absolutamente ninguna anomalía, simplemente la moto fue abandonada. ¿Por qué abandonan una moto? Bueno, ya es algo de la idiosincrasia de a veces de las personas dejar las cosas abandonadas. La policía señaló que es importante que la ciudadanía informe de manera oportuna estos hechos para prevenir situaciones que lamentar.